Desde Momola venimos impulsando la emergencia nacional en violencias de género, hemos denominado emergencia ni una menos, ante este recrudecimiento de la violencia de género que se ha suscitado en estos primeros días del año, pero también sellando un 2018 con números alarmantes, de acuerdo a nuestro registro de femicidios, son 259 mujeres que han perdido la vida en la Argentina por el simple hecho de ser mujeres. Bueno, se viene organizando distintas iniciativas y en el marco de esta emergencia nacional que venimos impulsando vamos a llevar adelante actividades callejeras, vamos a buscar también distintos acompañamientos de organizaciones, de personas que sean famosas o influyentes en determinados espacios. Así que la idea es empezar a caminar una campaña que se va a sostener en el tiempo. Y la verdad que esta es una situación que pone de manifiesto una emergencia que venimos con números preocupantes hace muchísimo tiempo. Nosotros venimos denunciando esta situación en todo el país y en cada una de las provincias con los distintos relevamientos que venimos haciendo, como lo es el Registro Nacional de Femicidios, que año a año tiene a bordo y termina sintetizando cifras que son muy dolorosas para la Argentina y que lamentablemente no son solamente cifras, sino que son vidas truncadas, sueños truncados, y niños y niñas huérfanos en nuestro país. La verdad que es una situación preocupante, un flagelo que se cobra la vida de una mujer cada 34 horas y que tiene que ser abordada integralmente y de manera urgente por el Estado Nacional. La verdad que es muy preocupante, han pasado solamente 22 días, tenemos cuatro casos en investigación también, que seguramente con el paso del tiempo podremos confirmar si han sido o no femicidios. Son números alarmantes, tenemos violaciones masivas, tenemos niñas abusadas, la verdad que las distintas aristas que hacen a la violencia de género son muy preocupantes y nos duelen y hay que pensar cómo abordarlas y cómo empezar a cambiar esta situación.